Luz en sol Estuve tomando whisky De muy baja calidad Si este whisky no me mata Nada me podrá matar Me dijeron mis amigos Que ayer La vieron pasar Desbrazo de otro Así me pongo a llorar Luz en sol Luz en sol Estuve tomando whisky De muy baja calidad Luz en sol Luz en sol Estuve tomando Luz en sol Luz en sol Estuve tomando Luz en sol Estuve tomando Luz en sol Luz en sol Estuve tomando 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 Luz en sol Luz en sol Estuve tomando Luz en sol Luz en sol Estuve tomando Luz en sol Estuve tomando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.